Muy bien, esta semana ingresa en la Cámara de Diputados de la Nación el presupuesto para el año que viene. Va a ser presentado por el Ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como debe ser, con todas las fuerzas políticas, con representación parlamentaria de cada uno de los partidos. En fin, los temas van a ser seguramente cómo va a estar el dólar en 2016, cuál va a ser el Producto Bruto en la República Argentina, en cuanto al impuesto también de emergencia, si se va a prorrogar o no, la emergencia económica en la República Argentina, el impuesto al cheque, el impuesto a los cigarrillos, son temas en la agenda cada vez que se presenta el presupuesto. Y obviamente subrayar qué va a pasar con los planes sociales en la República Argentina, si van a estar garantizados o no, con el próximo gobierno. Esto se presenta en la Cámara de Diputados. En el Senado habrá sesión, y una sesión muy importante, que tiene que ver con proteger las acciones del Estado, donde están, digamos, siendo disputadas en las empresas privadas. Por ejemplo, ¿vieron que hoy el Estado tiene participación minoritaria en muchas empresas? Bueno, ¿qué va a pasar con esas acciones en el próximo gobierno? ¿Se van a vender? ¿Se podrán vender? La historia es que el Congreso quiere protegerlos. Por eso ha salido por unanimidad en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Lo hablábamos hace muy pocos días con Abad Medina, que es el presidente de esa comisión. Hablábamos también con la Senadora Sandra Jiménez, que dice que Misiones va a votar a favor de proteger esas acciones que el Estado tiene en esas empresas, y por supuesto, si alguien quiere venderlo en el futuro, lo puede hacer. Pero, siempre y cuando, teniendo los dos tercios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Esto es, proteger las acciones que el Estado tiene en estas empresas privadas. El otro tema también tiene acento misionero, se va a tratar en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, y tiene que ver con la historia clínica única. Imagínese usted, en el futuro, tener solamente con un chip, por ejemplo, toda nuestra historia clínica. Estar en una computadora, donde se pueda encontrar rápidamente y dejar todos los papeles de lado. Imagínese usted en un futuro, donde, por ejemplo, en un DNI tenga un chip, donde esté nuestra historia clínica. Bueno, todos esos temas son de debate, con gran aporte de la provincia de Misiones. Así que, son los temas principales de esta semana en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.